La obra literaria y poética del pintor Insular Azotero Las obras de la cultura cubana que van desde Alicia Alonso hasta Francisco López Haya pasando por Rufo Caballero, Lina de Feria, Virgilio López Lemo, Cira Romero cuyas intervenciones en esta multimedia están presentadas de una manera bilingüe tanto en inglés como en español pueden conocerse sus críticas y opiniones sobre la diversa obra literaria de este artista Los productos que encontramos en esta multimedia son disímiles y muy variados como periodista pude trabajar en diversas facetas tanto en la edición de video, de audio, de fotografía pero esencialmente con la selección del contenido que se iba a ubicar en este producto que fue totalmente orientado y pensado y dirigido por el propio artista, por el propio Jesús Lara En este sentido pude comprobar sus increíbles facetas en el diseño en el diseño gráfico, en el diseño de las imágenes, la edición de fotografía pero además en la conformación de un contenido que debía ser integrador que debía ser completamente coherente con lo que estaba escrito en los libros y que debía, por supuesto, responder al objetivo fundamental de esta multimedia que era dar a conocer la obra literaria que ha realizado durante más de 25 años y que comprende cerca de 30 libros Esta multimedia tiene una condición de ser asequible a todo el público tiene distintas manifestaciones tiene una amplia galería de imágenes en la que podemos comprobar la cercanía o las relaciones del artista con otras figuras de la cultura cubana cuyo peso fundamental son los propios libros que están contenidos en ella y comprende también entrevistas sobre importantes figuras de la cultura cubana que han tenido la posibilidad de leer estos libros y bueno, han dejado su criterio Además, en esta multimedia aparecen audiolibros realizados por otros poetas como Omar Pérez y Alberto Marrero además del propio autor La música en la multimedia está representada a lo largo de ella por el tema Lara que fue compuesto para el artista por el maestro Franz Fernández y además por las piezas compuestas por la guitarrista de concierto Arianna Cuellar las cuales fueron estrenadas en los conciertos Salmo de Llovisna de los años 2013 y 2014 Salmo de Llovisna es un poema del libro ¿Quién eres tu voz? de Magón? escrito en el año 1991 y prologado por el doctor Rufo Caballero que también se encuentra en esta multimedia Aquí podemos encontrar libros como Sin Sin Sabe, Paradojas Capítulo al Éxtasis y los más recientes escritos por el artista como Trece Cebras Bajo la Llovisna, Levent Round, Los Ultimatums o Escarabajo de Namibia que es un libro de aforismos Considero que esta multimedia será una fiesta para la literatura cubana porque en ella están contenidos los libros escritos por un artista durante más de 25 años y que por lo tanto son un recuento y un testimonio del acontecer del país durante ese tiempo Esta multimedia además tiene una diversidad, una belleza, una claridad que va a permitir un acercamiento coherente, sencillo y logrado a la obra literaria de este artista Levent Round significa espacio vital Un espacio vital que es esencialmente lo que hemos construido aquí porque está la poesía, la música, la literatura y la creación visual del artista Jesús Lara Sotero Un artista, un creador singular y un poeta que pronto esperamos que sea reconocido por la obra y por el testimonio que de ella presentamos ¡Gracias por ver el video!